En este momento nos encontramos ubicados en el parque regional La Florida, en el humedal, es un humedal artificial donde podemos venir a observar diferentes especies de aves, tenemos aves migratorias y aves nativas, que le llaman monjas y ese que con la cabeza amarilla lo llaman, es el macho pues porque dicen que la hembra es con la cabeza cafecita. Nosotras como estudiantes de turismo de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca venimos a ver el potencial que tiene el parque en cuanto a este proyecto del observatorio de aves. El evento es un recorrido, es para observar las diferentes especies de aves que tenemos, ya que contamos con tingüas, contamos con patos turrios, con diferentes especies de aves, entonces pues ahorita la idea es hacer el recorrido con las personas, también vamos a hablar un poquito de vegetación, tanto nativa como foránea. Inicialmente que es el único parque regional con el que cuenta Bogotá y aparte eso nos ofrece un espacio natural y de recreación dentro de la ciudad. Tenemos diferentes estaciones donde pues se va a hablar de, tenemos estaciones para hablar tanto de las aves, tenemos estaciones para hablar de la vegetación y tenemos un observatorio que está ubicado en la parte del fondo donde allí vamos a estar todos completamente en silencio para poder observar bien las aves. Bueno, en este momento nos encontramos en el observatorio del parque La Florida, hacemos una invitación a todas las personas que quieran venir a observar las aves, no importa que no sean personas especializadas en el área, todos podemos venir acá y observar esta espectacular gran variedad de aves que tenemos, entonces quedan cordialmente invitados, todos los domingos estamos de 8 de la mañana a 12 del día. Sí, el tema aquí es paciencia y poco a poco van saliendo los pajaritos que uno quiere ver, aunque hay algunos que son muy difíciles de observar y solamente se escuchan como como la RALUS, que es la tingua bogotana. Primero, estar en una ciudad tan grande como Bogotá y tener un espacio tan lindo y tan natural y parece que no estuviera uno en Bogotá, eso es uno. Segundo, la coordinación, la organización del instituto, me pareció bien buena la coordinación de poder llegar aquí y tener un guía que le vaya informando todo lo de las aves y no solamente lo de las aves, también nos hablan sobre las especies que están, los árboles que están sembrando, por qué se están sembrando, o sea, es un área como de estar uno con uno mismo.